Michelle Loria, María Pedraza, Tuliseth Cruz Su amor, de ignorarlo delante de mí Ni siquiera pronuncia su nombre Que a mi alma está hecha girones Quédate tú el corazón, dejarte viva Y no te olvidas, como la unidad Que eres concentrada, que no te da triunfato Dime, dime Que tengo el corazón, en carne viva Que yo podría morir, que estoy sin vida Que nada me interesa, que todo mi tristeza Sin él, sin él Haz amiga el favor De llevarme muy lejos de aquí Donde nunca conmigo él estuvo Donde nada recuerde algo suyo Haz amiga el favor De tu carrera de la caña En lugares de granos nuevos Donde nada me invita el recuerdo Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé dar Que no sé dar ni un paso Sin él Sin él Que tengo el corazón en que me viva Que yo podría morir de tu infinidad Que nada me interesa, que todo en mí es tristeza Sin él, sin él Sin él, sin él